Hola a todos acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masaguía para Monster Hunter Rise Compañeros cazadores, el día de hoy con el top de espadas largas, por lo menos para la versión 1.1.2 Recuerden que a medida que va actualizando el juego, se van agregando nuevos enemigos Y por lo tanto este top de espadas largas podría cambiar en el futuro Si el cambio es muy radical, haré un nuevo video Si el cambio es pequeño, si se agrega un arma más por ejemplo Actualizaré acá el mismo video en los comentarios con un registro, con un mensaje fijado Indicando algún cambio en particular Espero que les guste este top de espadas largas Y a revisar las que yo considero son las mejores en daño raw y daño elemental Comenzamos con una breve introducción compañeros cazadores Como todo en esta vida, las recomendaciones que les entrego en este video Son una opinión personal Las que pienso, según mis argumentos, son las mejores armas en una categoría en particular Mi opinión obviamente puede cambiar en el tiempo Debido a que el juego está constantemente actualizándose e incorporando nuevos enemigos Los cuales cambian el tire de las armas y las armaduras Por este motivo es que especifico que este top de armas es para la versión 1.1.2 De Monster Hunter Rise Si hubiera cambios muy drásticos en el futuro, actualizaré el top con las nuevas incorporaciones A los cazadores que ven este video, les pido que entreguen su opinión en la caja de comentarios De cuáles piensan son las mejores armas en esta categoría Y si están o no de acuerdo con lo que recomiendo Siempre con argumentos y sin insultar Eso es todo para esta introducción y que el enemigo les suelte ese ítem que andan buscando La primera espada larga compañeros es la Noche Profunda La espada larga de Nargacuga Como pueden ver sus características tiene ataques 180, no tiene elemento Tiene una afinidad de más 40% y además tiene afilado blanco natural Además trae un espacio de nivel 2 para joyas Lo primero que salta a la vista de esta arma es el filo blanco natural Que multiplica el daño realizado de forma significativa Lo segundo es la extraordinaria afinidad que llega al 40% Por lo que te permite alcanzar un mayor daño con un set de 100% de críticos Y por supuesto unirlo con potenciador crítico Al haber poca variedad en los sets en esta versión del juego La mayor afinidad te permite más libertad a la hora de crearlos Ya que puedes incorporar otras habilidades que potencien tu daño Como por ejemplo aumento de ataque 4 El espacio de nivel 2 también es excelente Ya que la mayoría de las armas no trae espacio de nivel 2 Y la mayoría de las habilidades en esta ocasión Si son de nivel 2 Por lo tanto tener un espacio de nivel 2 en el arma es muy bueno En relación a la habilidad Frenesí Utiliza el aumento de ataque 3 Para potenciar aún más tu ataque Un dato relevante es que para crear las armas de Nargacuga Necesitas un ítem raro llamado Médula de Nargacuga La cual puedes obtener como recompensa de la misión en un 3% Carbeando del cuerpo en un 7% De la cola en un 12% Y en capturas en un 3% Por lo que es recomendable no capturar a Nargacuga durante las misiones Y siempre carbear de su cuerpo y la cola Para aumentar las probabilidades de obtener ese ítem La segunda katana que le recomiendo de daño raw es espada sombra siniestra La espada larga del Magna Malo Posee un buen filo azul Lo que le permite permanecer más tiempo con ese multiplicador de daño Aunque puede mejorarlo aún más con la habilidad Afilado O también llamada Artesano Uno de los aspectos importantes del arma es que el Nitro es muy efectivo Y es casi la única opción en estos momentos que tenemos de armas con ese estado Este estado produce daño al estallar Y por lo tanto es efectivo contra cualquier bestia del juego Es un arma como decimos todo terreno El ataque de 200 es bastante alto Y posee 0% de afinidad Por lo que es posible crear un set de 100% críticos con esta katana Lo cual obviamente potenciaría aún más tu daño Como mencioné anteriormente Los espacios de nivel 2 son muy cotizados en estos momentos en el juego Y esta espada larga trae un espacio de nivel 1 y otro de nivel 2 Lo cual es excelente El Orbe de Magna Malo Es el ítem más raro que necesitas para mejorar estas armas Como recompensa de la misión tienes un 1% de probabilidad de obtenerlo Al capturar un 3% Al romper la cabeza un 3% Al cortar la cola un 3% Y carbeando del cuerpo un 1% También puedes obtener la de los brillos que deja caer Magna Malo en un 1% Por lo tanto lo recomendable es obtener brillos Romper la cabeza, cortar la cola y luego capturar La siguiente recomendación de Daño Ro es el bastidor de Anteca Una buena alternativa para un set de Daño Ro es esta espada larga Que se crea a partir de los materiales de Diablos y en su comienzo también de Anteca Posee un excelente Daño Ro de 200, un buen filo azul que puedes mejorar con Artesano Y por supuesto no trae afinidad negativa Por lo que podrías crear un set de críticos para potenciar aún más el daño del arma Además esta espada larga es una de las pocas que entrega punto a la defensa de tu cazador Lo que puede ser del agrado de algunos jugadores Quiero mencionar en esta recomendación que también pensé en la espada larga Frenesí Pero al faltar enemigos Apex que todavía sean incorporados al juego No podemos analizar a ciencia cierta todo su potencial Así que la tercera opción para mí de Daño Ro Y que debe estar en este top de katanas o de espadas largas es el bastidor Anteca Como todos saben cualquier arma en las manos correctas rinde de maravillas Por este motivo les recomiendo en esta sección del top otras armas para que puedan experimentar Por ejemplo con el daño elemental Estas para mí son las mejores espadas largas elementales Tenemos primero la Hoja Weave en Sangre 2 Que es la espada larga del Rátalos 200 de robo, 32 de fuego No tiene espacios pero trae la habilidad Frenesí Aprovechar Elemento Que es una habilidad que aumenta el daño elemental en un 30% Si golpeamos el punto débil del enemigo a ese elemento en particular Así que siempre les recomiendo revisar las notas del cazador Y vean en qué zona el enemigo es más débil al elemento Para sacar el máximo provecho de esa habilidad Frenesí Luego tenemos la Hoja Portadora Ruina Que es la espada larga del Almudrón Tiene 180 de robo, 48 de agua Tiene un espacio de nivel 1 y otro de nivel 2 Y también trae Aprovechar Elemento como mejora Frenesí Luego tenemos Parte Rayo del Despota Que es la espada larga del Sinogre Con 200 de robo, 34 de daño rayo Dos espacios de nivel 1 Y en este caso deben colocar la mejora Frenesí Bonus Rayo 2 Luego tenemos la espada larga Rima Flor Que se hace del árbol de hielo de las katanas Tiene 210 de daño robo, 27 de daño hielo No tiene espacios y deben colocar bonus hielo nivel 2 Y por último tenemos la Hoja Grasnido Que en este caso es un arma con daño Draco Que se hace a partir principalmente de materiales Que traen los Kazamiostros con la tela oscura siniestra Esta espada larga tiene 27 de daño Draco Dos espacios de nivel 2 Lo cual es muy bueno Y deben colocarle bonus Draco nivel 2 Esas son mis recomendaciones compañeros En este momento del juego para daño Ro Las tres katanas que les mostré al principio Y luego estas recomendaciones para daño elemental Espero que les haya gustado este video Y por supuesto espero sus opiniones en la cajita de comentarios Que estén muy bien Cuídense mucho Y nos vemos pronto acá en Mazamune TV Bye bye Que estén muy bien Muchas gracias por ver el video hasta el final Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal Desde el primer Monster Hunter hasta el último Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series La enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja ja ja!